Estamos preparados para salir. Cuando sea posible, haga un cambio de sentido. ¡Vaya recto! Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. 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 Vaya recto. 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 a salir a la derecha. Salga a la derecha. 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 Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. ¡Acabamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!